Tres peleas, los tres títulos que están por ahí que tienen el nombre mío y están aguantando, sosteniendo vela hasta que yo pase por ella Dímelo, 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 y esto es X Díganmelo, 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 o se los digo yo rápidamente, aquí estamos nuevamente que es la que hay, Corillo, un nuevo episodio para hablar de lo que fue el Q&A, 10 preguntas, 10 respuestas rápidas para el campeón, el orgullo de maternillo, Subriel Matías, en su última presentación, hablando frente a la prensa en Matchroom Productions, ustedes saben ya, la nueva compañía del campeón, la firma más grande de Eddie Hearn, con un puertorriqueño, suscríbete, no te detengas, y dale like antes de comenzar con esto, porque va a estar bien interesante, las respuestas de Subriel Matías fueron cortas, pero precisas, y hasta graciosas algunas de ellas, así que vamos para encima con lo que fue el Q&A, con la primera pregunta que se le hizo a Subriel Matías, y el equipo de Matchroom lo montó de una manera como, yo menciono algo y me dicen lo primero que te venga a la mente, así que la primera fue, Subriel Matías, campeón mundial, super ligero de la IBF, y Subriel Matías dice, Dios hizo todo posible, gran gran respuesta de parte del campeón, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que todo lo que hacemos es gracias a Dios, quizás no es el más cristiano, yo tampoco soy el más cristiano, no nos pasamos en la iglesia metidos, ni nada, pero sabemos que hay algo más allá, poderosísimo por encima de lo que nosotros vemos, y sin eso nada es posible, así que todo el sacrificio, ir a Jiquipilco, pasar meses por allá lejos de su familia, lejos de sus seres más queridos, entrenando para ir a la guerra, no es posible, si Dios no nos da la oportunidad de tan siquiera levantarnos de la cama, así que, gran respuesta de parte del campeón. La segunda fue, Puerto Rico, Subriel Matías dice, represento una bandera, wow, se le infla el pecho a cualquiera porque sabemos bien que Subriel Matías, pues nos representa con orgullo, un negrito que viene de allá, del barrio Maternillo, que realmente es humilde, que realmente viene de Puerto Rico, de la tierra, de la isla del encanto, y que hoy en día están subestimando mucho a los puertorriqueños en el boxeo. Todos sabemos que Puerto Rico pasó por una escasez de campeones, no había ni uno, creo que Amanda Serrano era la única, la reina representando en el boxeo, pero de los hombres, por un tiempo no había ni uno, hasta que poco a poco estamos volviendo otra vez a coger el ritmo y a representar en el nivel más alto, Jonathan Bomba González, Manny Rodríguez, Oscar Collazo, Subriel Matías y los demás que vienen en camino que están realmente mostrando talento y madera de ser campeones en el futuro, así que vamos a ver lo que va a pasar pronto, vamos a estar pendientes, seguimos sus carreras bien de cerca y pronto estaremos hablando de todos ellos. Otra es, representa una bandera, hay otros por ahí que no se saben lo que representan, pero están hablando mal de los puertorriqueños, de que son fáciles y eso, vamos a ver lo que va a pasar, pero buena respuesta de parte de Subriel Matías. La tercera fue, Edgar Berlanga y Subriel Matías dice, tremendo peleador. Bueno, Subriel Matías y Edgar Berlanga están ambos firmados por Mushroom, Eddie Hearn, así que están en la misma compañía, se puede decir que son colegas, pero creo que son dos mundos aparte, bien diferentes, Edgar Berlanga, aunque representen la misma bandera, viene de Nueva York, criado en Estados Unidos, su familia de Puerto Rico, mayor parte de ella, pero él es criado en Nueva York, se nota en su español y todo eso, pero si representan a Puerto Rico de corazón, se les nota y bueno, Subriel Matías quizás está siendo bien honesto, pero a la misma vez yo voy a hablar claro acá en mi canal, vámonos Flow X y es que a la raíz. Edgar Berlanga tuvo mucha, mucha promoción desde su principio, haciendo todos los knockouts, 16 knockouts en el primer round, mucho hype, mucha promo y estaban llamando a Canelo desde esos tiempos, yo recuerdo bien, así que todo ese hype y toda esa promo hace que Edgar Berlanga luzca un poco más comercial que el mismo Subriel Matías. Estaba viendo al cabeza huevo decir que Edgar Berlanga es el que está representando a Puerto Rico por encima de Subriel Matías en el tema de los hombres boxeadores puertorriqueños. Humpty Dumpty como quiera siempre le está tirando la mala a Subriel Matías. Es de Nueva York, obviamente él ve a Edgar Berlanga como el mejor de Puerto Rico, porque Edgar Berlanga también es de Nueva York, al igual que Humpty Dumpty, pero vamos a ser realistas. Edgar Berlanga lo que le tenían era un super hype desde un principio sin tan siquiera ganar un campeonato mundial. El hype de Subriel Matías llegó luego de hacerse campeón mundial. Hay una gran diferencia. Cuando Subriel Matías se hace campeón mundial y defiende frente al Gachev, ahí es que la gente realmente se dio cuenta y como que wow, abrieron los ojos y dijeron este es el que nos representa a nosotros. Este es el que yo voy a que le gana a los mejores de su división. Hay una gran diferencia. Edgar Berlanga fue mucho hype y ahora nadie cree que pueda ganarle a los mejores. En cambio Subriel Matías ahora es que está teniendo el hype y la gente confía en él. Esa es la diferencia entre Edgar Berlanga y Subriel Matías. La última pelea que vimos de Edgar Berlanga se hizo en un hotel donde realmente ahí no se metieron ni mil personas. Eso era tan pequeño que ahí lo más que pude de verdad viendo desde arribita a ver eran como 500 personas o menos. No sé si me estoy equivocando, pero era demasiado pequeño para alguien que quieren poner como siguiente rival para Canelo. Alguien que quieren pintar como una superestrella. Sí estaba Fat Joe, sí salió con Lua en la L, pero ese es el faranduleo que le gusta a Edgar Berlanga con ese estilo de Brooklyn, de artista. El piquete de Edgar Berlanga es otra cosa aparte que atrae a los artistas y esa película. Pero todos sabemos que Subriel Matías si quería en su última pelea, como dijo Jay Panda, podía salir con Mike Towers, uno de los artistas más duros en el género urbano. Pero Subriel Matías no es un candulero. Él es otra vuelta. Subriel Matías es del pueblo, es del barrio y es agradecido. Por eso salió con el papá de Jay Panda cantando música de México, una canción de allá. Agradecido con los mexicanos que lo han adoptado por la oportunidad de entrenar allá en Jiquipilco, México, que los mexicanos realmente apoyan a Subriel Matías. Así que tiene lo mejor de dos mundos, México y Puerto Rico, vaqueándolo. Así que esa es la diferencia y esto lo digo con mucho respeto. Por eso digo, Subriel Matías en la vida pueden meterlo a pelear en un teatro así pequeño, en un hotel, como hicieron con Edgar Berlanga. Ya Subriel Matías en un hotel así pequeño no puede pelear en la vida. Él es para pelear en un coliseo o en un estadio grande. Ya esa es la que hay. Y de coestelar, nunca más. Eso no vuelve a pasar. Y menos de un Edgar Berlanga, por favor. Seguimos. La número cuatro fue David Haney y Subriel Matías dijo Chicken Haney, Chicken Haney. Todos sabemos ya que están calentando la pelea. Ojalá y se dé para unificación. Pero todos sabemos que cuando se enfrenten David Haney y Subriel Matías, Haney va a tener que utilizar su mejor boxeo y sus mejores movimientos para lograr escapar de las garras del Terminator puertorriqueño que tira más de 80 golpes por round y duelen porque las tiene pesadas. Así que David Haney, prepárate que te van a volar las plumas el día que se haga la pelea. Yo voy a mi gallo y creo que Subriel Matías tiene el estilo perfecto para derrotar a un David Haney que es un gran boxeador, sin duda. La quinta fue Ryan García y Subriel Matías dijo, Who is him? ¿Quién es ese? Oye, Ryan García, el campeón de las redes sociales, el princeso de Golden Boy Promotions, el que todos quieren porque es la gallinita de los huevos de oro. Subriel Matías hace como que ni lo conoce. Y ahí está la diferencia entre los que piensan en el dinero nada más y los que piensan en su legado. Subriel Matías está buscando a los campeones mundiales. A eso nada más. Él quiere unificar. La sexta fue Teófimo López. Y Subriel Matías dijo, Teófimo López, me debe una. Pronto se la voy a cobrar. Eso se escucha personal, mi gente. Esa respuesta se escucha con un poquito de fuego, con un poquito de pique para que Teófimo López entienda que realmente Subriel Matías tiene algo personal contra él. Y claro que sí, después de toda la mierda que se han hablado, después de que Teófimo López, padre e hijo han dicho que Subriel Matías es el estilo perfecto. It's perfect para Teófimo López lucirse, cosa que hay que ver para creer. Pero Teófimo López tiene talento, solamente que no ha demostrado que está mentalmente preparado para un estilo tan fuerte y la presión tan fuerte que trae un Subriel Matías. Y eso es lo que tiene a todo el mundo intrigado. ¿Qué pasará entre ellos dos si realmente Teófimo saca la valentía para retar a Subriel Matías? ¡Manda otra oferta! ¡Dale! ¡Sal del hoyo! Está escondido, lo sabemos todos. Pero nada, los Tío Lovers siempre están por ahí demostrando mucho amor a su dueño del circo, el payaso Teófimo López. Y que se siga calentando la pelea, que se siga calentando. La séptima fue Rolly Romero. Y Subriel Matías dijo, ¿Ese no es el que trabaja en McDonald's? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué picha era! Y es que Subriel Matías no se la da a Rolly Romero como campeón en las 140. Dice que es un comediante. Ni siquiera le gusta mencionarlo en las entrevistas. Siempre le tiene un vacilón. Ese es el Joker. Rolly Romero is a Joker. Es un guasón. Así que Subriel Matías con Rolly Romero parece que no hay nada de respeto. Pero también dijo que le gustaría ver a Pitbull Cruz noqueando a Romero. Y que Pitbull Cruz tiene el corazón Y tiene las capacidades para quizá lastimar y noquear a Romero. Ya que Romero, dicho por Subriel Matías, tiene quijada de mantequilla. Así que vamos a ver lo que va a pasar. Pero gane quien gane de Romero y Pitbull Cruz sería una gran pelea para Subriel Matías sin duda. La octava fue Richardson Hitchens. Y Subriel Matías dijo, va a pelear ahora. Posiblemente sea mi próximo rival. Si sale todo bien. Para el que no sepa, Richardson Hitchens tiene una pelea pendiente frente a Gustavo Daniel Lemos. Y es una eliminatoria de la IBF. Así que el ganador se supone que sea el número uno y va contra el campeón, quien es Subriel Matías. La pelea está para abril 6 de este año. Así que falta poco, pero quién sabe. Quizás Subriel Matías se quede esperando ese ganador y vaya directamente contra Hitchens. Mucha gente está mencionando que si a Elvis Rodríguez, que varios nombres, que yo no quiero decir ya muchos nombres hasta que realmente algo sea oficial. Porque se siguen mencionando nombres y realmente no se sabe. Al igual que pasó con Lion Paro, quien se terminó saliendo de las negociaciones pidiendo mucho dinero. Así que confío más en una eliminatoria, ya que Richardson Hitchens está bajo la misma compañía que Subriel Matías con Eddie Hearn. Así que hay una alta posibilidad de que esa pelea entre Subriel Matías y Hitchens se dé. Y ahí mismo Subriel Matías lo dijo. Así que confiamos más en eso que en cualquier otro nombre. Y aunque Subriel Matías ahora se ganó a hacer su defensa voluntaria con quien a él le salga de los huevos, él puede pelear con quien sea y la quiera hacer en el Choliceo de Puerto Rico. Así que ya después de ahí iría contra el mandatorio número uno entre Hitchens o Lemos, cualquiera de los dos. La novena fue Lion Paro. Y Subriel Matías dijo, es bueno. Y yo digo, es bueno, pero se quitó. Se salió de las negociaciones y alguien que realmente quiere ser campeón mundial no se sale de las negociaciones pidiendo mucho dinero. Pero a menos que ese campeón mundial sea un asesino, sea un killer en el ring. Y eso es lo que está pasando. Ustedes saben ya que si es para un campeonato mundial y es una cherry, oye, hasta de gratis le pelean en el patio de su casa. Pero como no es ninguna cherry, es el campeón más difícil de la división, es el campeón que quiere hacer la defensa en Puerto Rico frente a su gente. Obviamente ninguno de esta gente quiere hacer eso. Ninguno quiere ser el sacrificio de Subriel Matías y es una realidad, pero es bueno. Y la última, la décima fue Eddie Hearn. Y Subriel Matías dijo, gracias por la oportunidad. Ahí está mi gente, agradecido. El humilde campeón puertorriqueño del barrio Maternillo de Fajardo, Puerto Rico. Sabemos bien que Eddie Hearn, pues es una gran aportación para la carrera de Subriel Matías. Es un promotor que habla, que hace entrevistas, que se mantiene buscando las peleas, que no tiene miedo a tirarse sus pichaderas para engrandecer a sus peleadores y también retar a los que quieren una oportunidad. Cada vez que alguien reta a uno de sus peleadores, Eddie Hearn les manda el verdadero fuego o usa la psicología para atraer esas peleas. Así que Eddie Hearn es tremenda aportación para la carrera de Subriel Matías. Esperemos que realmente sepa aprovechar este peleador que no es cualquiera, no es un Edgar Berlanga y no es tirándole la mala a Berlanga, pero sabemos la realidad y es que Subriel Matías realmente se ha ganado con sudor ese campeonato y ha demostrado en ese ring donde es que no viene a jugar con ninguno. Así que Eddie Hearn, gracias por la oportunidad y ahora te toca hacer tu trabajo, que Subriel Matías va a ser el de él y esa es la que hay, mi gente. Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios, repórtense. Ustedes saben ya, esas fueron las 10 preguntas, 10 respuestas de parte de Matchroom Boxing, de Q&A y John X dando su opinión sobre todo lo que Subriel Matías contestó. Ustedes saben ya, mi gente, dejen su like si les gustó el video, dejen su opinión que lo voy a estar leyendo en la caja de los comentarios y por allá seguimos debatiendo. Ustedes saben ya, you already know. Suscríbete, no te detengas, John X.